Los consultorios de atención urgente de Medicare están en toda Australia y facilitan el acceso a atención sanitaria urgente para tratar las enfermedades o lesiones que no son de vida o muerte. Ir a un consultorio de atención urgente de Medicare significa que no tendrá que esperar en el departamento de emergencias de su zona. Los consultorios aplican la cobranza global y directa. Lleve su tarjeta de Medicare. Se puede acudir sin cita. No se necesita cita o derivación. Abren temprano y cierran tarde todos los días. Cuentan con médicos generalistas y enfermeros. Acuda al consultorio de atención urgente de Medicare de su zona si tiene una enfermedad o lesión que no puede esperar hasta una cita común con un médico generalista pero que no requiere ir al hospital. Si usted o un ser querido tiene una lesión o enfermedad de vida o muerte, llame a 000-000 o acuda directamente al departamento de emergencias más cercano. Para encontrar el consultorio de atención urgente de Medicare más cercano, consulte health.gov.au slash Medicare UCC.